Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos Dios tiene mucho gusto, de verdad Bueno, ¿cómo sería el gusto de Dios cuando el Señor nos ilustra en esa forma? ¿Quién nos puede hablar del amor de Dios? Por el amor de Dios, a ver ¿Quién nos puede hablar de ese amor, de esa ternura de Dios? O yo, Francisco y Reina que nos están escuchando Esa ternura de Dios Ese amor tan grande de Dios ¿Quién nos puede hablar? ¿Nos puede hablar alguien que tenga mucha teoría y mucho conocimiento de Dios Y muchas cosas bonitas de Dios? No, su hijo Su hijo sí, porque esa ilustración que nos dio a nosotros del hijo pródigo Eso no debería llamarse el hijo pródigo Es que en la parábola se llama la palabra de la misericordia de Dios Ajá, esa es mi esposa, la oyeron, linda mi vida, te quiero A ver, ¿cómo fue que te dijiste? Que es la parábola de la misericordia de Dios La misericordia de Dios, por eso nosotros tenemos que entender por qué Jesús Oigan esto ¿Por qué Jesús, el poderoso hijo de Dios Sintió necesario el levantarse antes del amanecer Para derramar su corazón delante de Dios Por medio de la oración ¿Con cuánta más razón debes tú orar Aquel que es el dador de todo don bueno y perfecto Y que ha prometido todas las cosas necesarias para nuestro bien? Toda, ha prometido todas las cosas necesarias para nuestro bien Por eso la necesidad de Jesús a orar siempre en la mañana Como nos dice mucho antes del amanecer O sea, siempre oraba a toda hora, lógico Pero que siempre se apartaba en la mañana para orar Porque Jesús era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre Y como hombre, su palabra, su sabiduría y gracia No fluían de su naturaleza divina Sino de su total dependencia de Dios No fluía de su dependencia divina Sino fluía de la total dependencia de Dios Por eso su hijo no pudo hacer nada por su cuenta Jesús siempre se apartaba para orar Entonces él buscaba justamente apartándose Buscaba estar en constante y permanente comunión con el Padre Y por eso la característica más extraordinaria y más especial de Jesús Es que supo hacer siempre la voluntad del Padre Sí, sí, entonces, ¿cómo será tan...? ¿Cómo será? ¿Quién? Por eso fue que... Por eso es que es importante, Dios mío, Señor No ponga... no se ponga usted a abrir la Biblia Para mostrarle a su familia, no No, 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 no Usted tiene que provocar, a ver, cómo es Esa palabra provocar, Isidro, nos dice algo Provocar Claro, cuando uno ve una actitud de alguien Y de verdad siente como, ay, yo quisiera ser así O sea, yo quisiera tener eso Que eso fue lo que pasó con los discípulos Cuando, con esa enseñanza de la constante oración Y permanente oración de Jesús Que entonces ellos sintieron también el deseo de orar Y le pidieron, Señor, enséñanos a orar Enséñanos a orar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate, el Señor no empezó ahí con ese fastidio Mire, tienes que, tienes que, tienes que No, ese tienes que no Sino provocó Provocó ¿Qué tienes tú que hacer? Provocar ¿Y cómo va a provocar? Cuando tú comienzas a tener un testimonio dentro de tu familia Entonces la gente dice Uy, mire O sea, comienza a tener autoridad ¿Autoridad para qué? Sí, para hacer las cosas Y que los demás vean Por el testimonio Los demás desean también hacerlo San Juan, no, San Pablo VI Decía algo que siempre me llama mucho la atención Dice, el mundo de hoy no necesita de tantas palabras El mundo de hoy necesita de un buen testimonio O sea, el testimonio que es el que arrastra el testimonio Que habla por sí solo Es el que va a llevar a otros también A esa búsqueda constante y permanente del Señor A querer hacer la voluntad de Dios A vivir de acuerdo a la voluntad Y al plan y propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros Hoy es viernes ¿Usted sabía que hoy es viernes? Sí, semana bien corta, ¿verdad? Hoy es viernes Vamos a una pausa Y volvemos nuevamente con ustedes Para hablar precisamente de qué es hoy día viernes ¿Qué tenemos que hacer los viernes? Radio Natividad Radio Natividad 101.7 FM Necesita tu aporte Para continuar con nuestra señal al aire Un litro de gasolina Para nuestra planta eléctrica Un litro de gasolina Los que puedan ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta De esta maravillosa emisora Radio Natividad Necesitamos un litro de gasolina Para poder tener para la planta Y salir así al aire ¡Colabora! Radio Natividad necesita de ti La estamos recibiendo aquí En las instalaciones de Radio Natividad Dios te bendiga Somos una gran familia Somos la fe ene de Dios Recuerda nuestra dirección En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén En Las Lomas Somos la voz de Dios Y tú eres parte de Él Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Música 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 Yo quisiera que nosotros pudiéramos Hoy, viernes Que es día de los misterios dolorosos Que nosotros pasamos así como rapidito Para hacer la oración rapidito Para salir de eso Para salir de eso Uy Dios mío Para salir de eso Oye María Purísima Entonces rezamos el rosario Así con una velocidad increíble Pero nosotros tenemos que empezar a meditar esto Isidra ¿Qué pensaría el Señor cuando Cuando estaba a punto de suceder la traición de Judas? O sea cuando ya en Judas estaba Tratando de De negociar La entrega del Señor Y cómo lo voy a entregar Precisamente con un beso Y también De una vez Ahí ese anuncio Del Señor Que junto a esos momentos Anuncia también La negación de Pedro Entonces son dos cosas Tremendas ¿No? Claro Por eso de verdad Hay que vivir Una y otra vez La pasión de Cristo Me recuerdo mucho en este momento Monseñor Seguro La que dice Que él no había día Que no meditara Sobre la pasión de Cristo Porque es que de verdad O sea El valor Que el Señor Con que nos compró A cada uno de nosotros Es un valor muy grande Y muy extraordinario Él fue a la muerte Y muerte de cruz Derramó hasta la última gota De su sangre Pasó por cuanta humillación Vejación Y escándalo posible A través de En ese momento Tan terrible Entonces Cómo nosotros creer Que no Que como era Dios Quizás subió a la cruz Y le fue fácil No No, no No en ningún momento Basta con que uno Tuviera la experiencia De la pica rota Que es una Una joven Que de muy niña Tuvo la experiencia De empezar a meditar Sobre la pasión de Cristo Qué experiencia Tan fuerte Y tan dolorosa Que lo lleva a uno De verdad A sentir En lo más profundo Del corazón O sea Tanto Tan grande El amor De nuestro Dios Por cada uno De nosotros Por eso nos dice De tal manera Amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo Único Jesucristo Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Sino que tenga La vida eterna Jesucristo No vino a condenar Al mundo Sino que vino Para que el mundo Se salve por él Por eso La más grande La más grande Y más extraordinaria De las expresiones Del amor de Dios Hacia nosotros Ha sido la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Que nos amó Y nos amó Hasta el extremo Que no solo Se entregó Y dio su vida Por nosotros Sino que se quedó Con nosotros En la hostia consagrada En cada celebración Eucarística En cada sagrario Nosotros tenemos al Señor O sea Es tanto el amor de Dios Que nosotros No podemos Tener siquiera La mínima dimensión De lo que significa Ese gran amor de Dios Por nosotros Sus hijos Oiga Es que es tremendo Dios mío Señor Jesús Por el amor de Dios Yo quiero Y anhelo Que ustedes Ustedes y yo Oigan Esto lo digo No por ustedes Lo digo por mí Que necesitamos Que ese rosario Doloroso Sea Para que nosotros Entremos Cuanto es el valor Cuanto le costó Al Señor La defensa De nosotros O sea No solamente Presentó la defensa Sino Presentó también Como se llama El pago Por esa Por esa defensa Cuanto es La Como que se llama Jurídicamente La La fianza Sí El pago Que hay que hacer Por una Una Exagerada Suma De De dinero Por una fianza Una cosa de esas Bueno yo no sé Cómo era eso Dios Dios no favorezca De esas cosas Pero Dios mío Señor Jesús Mira esto Mira Mira esto Dice aquí En Mateo 10 26 Como para que nosotros Meditemos Con cuidadito Cuando vamos a rezar La oración De Jesús En el huerto Que es el primer Misterio Pero mira esto Uno de los 12 Discipulos El que se llamaba Judas Iscariote Fue Fue Oigan esto Miren Usted cree que esto No lo presintió El Señor Bueno lo sabía Fue a ver a los jefes De los sacerdotes Y le dio Oye Sepa Cuanto me quieren dar Y yo les entrego A Jesús Dios mío Señor Un traidor Dentro de los 12 Discipulos Fue un traidor Que tremendo Porque hay uno De los salmos Que dice Que era el que comía Del mismo plato O sea Era tan amigo Tan amigo De Jesús Y sin embargo Ese gran amigo Lo traicionó Entonces Cuanto me quieren dar Y yo les entrego A Jesús Ellos le Pegaron Le pagaron Le pagaron 30 monedas De plata Y desde entonces Y desde entonces Oiga Oiga Y desde entonces Judas anduvo Buscando el momento Más oportuno Para entregarle A Jesús Jesús anduvo ¿Qué? No perdón Jesús no Judas Perdón Buscando El momento Más oportuno Para entregarles A Jesús A Jesús O sea Maquinando Es por eso Jurídicamente Dicen Los abogados Premeditación Ya le botía O sea Fue 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 ¿Cómo se llama? Todo fue premeditado Todo fue calculado Todo fue Pensado Ajá Entonces ¿Para qué? Para Para entregar al Señor Dios mío Señor Claro que esto Estaba escrito Esto estaba escrito Todo lo que iba a sufrir El Señor Eso estaba escrito Pero Dios mío Con qué dolor Y qué decepción El que El que lo entregó Que Precisamente Y el Y el otro anuncio Fíjese Que dice aquí Mi amor En el En el versículo Mateo 26 30 Después de cantar Los salmos Después de cantar Los salmos Se fueron al monte De los olivos Después de cantar Los salmos Oigan esto Esto Por eso es que Usted tiene Tiene que meditar Tenemos que meditar Los salmos Y tenemos que Tener esa experiencia Hermosa De Cuando se cantan Los salmos Nosotros poder Tratar de asimilar A ver Qué me dice Y cómo puedo Yo aprender A Por lo menos A tararear Un salmo Dios mío Señor Después de cantar Los salmos Se fueron Al monte De los olivos Se fueron A dónde Al monte De los olivos Y Jesús Le dijo Todos ustedes Van a perder Su fe En mí Esta noche Todos Después de cantar Los salmos Mire Después de una Manifestación Bella De oración Ay Dios mío Todos ustedes Van a perder Su fe En mí Esta noche Así lo dicen Las escrituras Mataré al pastor Y las ovejas Se dispersarán ¿Qué? Mataré al pastor Y las ovejas Se dispersarán Pero Cuando yo Resucite Los volveré A reunir En Galilea Pero Cuando yo Resucite Esta Situación La pasaron De largo Los Los Discípulos Por eso necesitamos El Espíritu Santo Porque mire Él Él Está hablando De la resurrección Y no Entienden Pero Pero Se Mataré al pastor Y las ovejas Se dispersarán Pero Cuando yo Resucite Los volveré A reunir en Galilea Pedro Pedro le contestó Aunque todos Pierdan su fe En ti Yo Yo no la perderé Yo no la perderé Usted cuente conmigo Usted cuente conmigo Esa es una manera De De nosotros Hablar por hablar Dios mío Señor Esto Esta es Yo por eso le digo Al Señor Y le pido al Señor Que me dé la fidelidad Porque Yo no sé Si seré capaz De soportar Un Un ¿Cómo se llama eso? A ver Un sufrimiento Por Jesús Una ¿Cómo se llama eso? Cuando le dan Yo solamente me imagino La tortura china Usted sabe ¿Cuál es la tortura china? Meterle una estaca Por las Por las Entre las uñas Ajá Entre las uñas Yo sola Uy Dios mío Usted es cristiano Usted cree en Jesucristo Usted va a Confesar a Jesucristo Usted Uy Señor Jesús Dame la fidelidad Porque Yo no sé Cómo será Fíjese que dice Pedro le contestó Aunque todos Pierdan su fe En ti Yo no la perderé Jesús le dijo Te aseguro Que esta misma noche Antes que cante el gallo Me negarás Tres veces Te aseguro Que esta noche Antes que cante el gallo Me negarás Tres veces Pedro afirmó Aunque Tenga Tenga que morir contigo No te negaré Y todos los discípulos Se decían Y Oiga mire Y todos los discípulos Decían Lo mismo Y todos los discípulos Decían lo mismo Y todos los discípulos Fueron los que hicieron La estampida Bueno Ahí está la fotografía De todos nosotros Yo no sé Pero Dios mío Señor Dame la fidelidad Señor No permita Señor Que yo sea capaz De De negarte a ti Ayúdame Señor Jesús De verdad Señor Delante de todo De todos los que Menos mal que no nos están Oyendo Sino Bueno Como Cuántas personas Miles Millones Y tanta gente Que escucha Radio Natividad Porque Radio Natividad Se escucha en el mundo Entonces Y se ve en el mundo Dios mío Señor ¿Ah? Dice Continuando con el texto Dice Luego fue Jesús Con los discípulos A un lugar llamado Y les dijo Siéntense aquí Mientras yo voy A orar Siéntense aquí Mientras yo voy a orar Y se llevó a Pedro Y a los dos hijos De Cebedeo Y comenzó a sentirse Muy triste Y angustiado Y les dijo Muy triste Y angustiado Recordemos que Jesús Verdaderamente hombre Verdaderamente Dios Entonces Como hombre Siento en mi alma Una tristeza de muerte Quédense ustedes aquí Y permanezcan Despiertos conmigo ¿Permanezcan cómo? Despiertos conmigo Dios mío Señor Y enseguida Jesús Se fue un poco más adelante Se inclinó Hasta tocar El suelo Con la frente Y oró diciendo Padre mío Si es posible Líbrame De este trago amargo Pero que no se haga Lo que yo quiero Sino lo que quieres tú Entonces Orando Jesús Rostro en tierra Recordemos que los judíos Como oraban De pie Pero era tal La angustia Tal el dolor Tal el sufrimiento Tal lo que estaba Experimentando En lo más profundo De su corazón Porque sabía Lo que justamente Lo que venía Y dice que Dice Enseguida Jesús Se fue Y un poco más adelante Se inclinó Hasta tocar el suelo Con la frente Y oró diciendo Padre Padre mío Si es posible Líbrame De este trago amargo Pero que no se haga Lo que yo quiero Sino lo que quieres tú Y luego volvió Donde estaban Los discípulos Y los encontró Dormidos Y como los encontró Dormidos Y le dijo a Pedro Ni siquiera Una hora Pudieron ustedes Mantenerse despiertos Conmigo Ni siquiera Una hora Ustedes pudieron Mantenerse despiertos Conmigo Manténganse Despiertos Y oren Manténganse Despiertos Y oren Para que no caigan En tentación Ustedes tienen La buena voluntad Pero son Débiles Ustedes tienen La buena voluntad Pero que son Débiles Débiles Por allá La carne Por allá dice Otra traducción Dice La carne Porque la carne Es débil El espíritu Es animoso Pero la carne Es débil Y por eso La carne Es la que nos lleva A quedarnos Dormidos A no poder velar Ni siquiera Una hora Por eso Uno después Que va tomando Como conciencia De todos estos momentos Jesús Es muy difícil Ya que uno Deje de no tener Por lo menos Siquiera Una hora De oración Y esto No lo estamos diciendo Porque tenemos que hablar En la radio O en la televisión No Es que estamos diciendo Porque yo tengo Que conseguir Una comunión Con el Señor Para que yo pueda decir Respaldado por el Señor Dios te bendiga Hijo mío Dios te bendiga Hija mía No te preocupes Vamos a salir adelante Ese problema Tiene solución No te preocupes El Señor Va a obrar en ti Eso son ¿Cómo se llama? Profecías Digamos así Porque le estamos diciendo Lo que estamos ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque tenemos Por lo menos Siquiera Una hora de oración Sí, sí Tenerse una en comunión Con el Señor Es que pedirse al Señor Es una gracia Todo lo que nosotros Tengamos De bien Nos viene a nosotros Por gracia de Dios Nada nos viene Porque nosotros Seamos buenos Porque esto Lo otro no Todo por gracia Sin mí Sin mí Nada podéis hacer Nos dice el Señor Sin mí Nada podéis hacer Vamos a una pausa musical Y volvemos con ustedes Usted está en sintonía De su emisora católica preferida Escúchala Y súmate 117 Y 957 FM Natividad Feliz la oveja Que Cristo fue a buscar Dejando a las otras 99 Y pobres de los justos Que no necesitan El perdón de Dios Escuchen Escuchen estos Mis queridos hermanos Si Jesús El poderoso El poderoso Hijo de Dios Sintió necesario El levantarse Antes de amanecer Para derramar Su corazón Delante de Dios Por medio De la oración Con cuánta más razón Debes tú orar Aquel que es el dador De todo don bueno Y perfecto Y que ha prometido Todas las cosas necesarias Para nuestro bien ¿Por qué tiene tanta autoridad El Señor A decir Manténganse despiertos Y oren Para que no caigan en tentación Ustedes tienen buena voluntad Pero son débiles Ustedes tienen buena voluntad Pero son débiles O sea Justamente Esa debilidad Que hay en cada uno De nosotros La vamos a combatir A fuerzas de la oración Que texto Que canto tan hermoso El que estábamos escuchando Lo que es el poder El arma poderosa Que es el Santo Rosario Y como nos ayuda Justamente A mantenernos en oración Pero eso sí Un rosario Con meditación Despacio En oración Porque muchas veces Lo hacemos tan rápido Y tan a prisa Que bueno Dios es infinitamente Bueno y misericordioso Y te escucha Pero es detenirnos un poco Y realmente En la riqueza Que esto encierra Cada misterio Es un trocito Del evangelio Por lo tanto Estamos orando Desde la palabra de Dios Entonces dice Continuando El texto este Que hoy estamos meditando Sobre la pasión De nuestro Señor Jesucristo Dice Por segunda vez Se fue Y oró así Padre mío Si no es posible Evitar Evitar Que yo sufra Esta prueba Hágase Tu Voluntad Padre mío Si no es posible Evitar Que yo sufra Esta prueba Hágase Tu voluntad Entonces Cuando nosotros Tenemos el primer Misterio Doloroso ¿Cuál es el primer Misterio doloroso? La oración De Jesús en el huerto Bueno y entonces Tenemos que Saber Que no es Pasar así Como una oración más Como decir algo más Como Como algo más no Algún piquete más Que le pone al rosario No, no, no Es que Tenemos que meditar Es que saber Que la oración De Jesús en el huerto Fue con lágrimas Con llanto Con dolor Se tiró al suelo Oiga Oiga Un judío tirado al suelo Y puso la frente en el suelo ¿Ah? Entonces ¿Qué significa eso? Gloria a Dios Gloria a Dios Sí, entonces Padre mío Si no es posible evitar Que yo sufra esta prueba Hágase tu voluntad Amén Padre Nos acaban de dar la bendición Nos acaban de dar la bendición Cuando volvió Encontró otra vez Dormidos a los discípulos Porque sus ojos Se cerraban De sueño Los dejó Y se fue A orar Por tercera vez Repitiendo Las mismas palabras Entonces Regresó A donde estaban Los discípulos Y les dijo Siguen ustedes Durmiendo Y descansando Siguen ustedes Durmiendo Y descansando Ha llegado la hora En que el Hijo del Hombre Va a ser entregado En manos de los pecadores Levántense Vámonos Que ya se acerca El que me traiciona Vámonos Que dolor Tan grande Del Señor Saber Que lo van a entregar En ese momento Y quien lo va a entregar Es uno de sus discípulos El que comía con él ¿Cómo es que tú dices Mi amor? En el mismo plato Dice el Salmo 22 Ajá El que comía En el mismo plato O sea comía Era tal la amistad Que había entre él Y su discípulo Es que de verdad Ese es el dolor más grande Que habiendo Ese nexo Tan fuerte Y tan profundo Como es el amor Sin embargo Desde ahí O sea Pedro lo niega Judas lo traiciona Los discípulos Lo dejan solo Y que nos hemos hecho También cada uno De nosotros Que tenemos parte También De toda esta situación En la pasión Y la traición De nosotros Está ahora No solamente En que vamos A venderlo Por unas monedas No Es que resulta Que vamos a estar Metidos en internet Escuchando Y Y otras Enseñanzas Raras Y cuando acuerdas Pues está La gente ¿Cómo se llama? Se van Se desvían De la verdad ¿Ah? Sí Es que es tan fácil Tan fácil Porque es que Somos distraídos Somos Nos dejamos llevar De una forma Tan Tan Sutil ¿No? Por todas las cosas Que se nos presentan Pero Pero tú sabes A mí me alegra mucho Isidra Que hay gente Con la fidelidad ¿Cómo es que? A ver Este anillo Este anillo Que tenemos Nosotros De los 50 Años De matrimonio ¿Qué significa eso? Hay gente Que tiene fidelidad Por eso es que Tenemos que pedirle Fidelidad Nosotros tenemos A un muchacho Ahí Dígame ¿Qué sorpresa Se llevarán La gente Que va En un autobús Y el Y el autobús Y el ¿Cómo se llama? La persona Que va manejando Conduciendo el autobús Coloca radio Una actividad Precisamente Para que lo escuchen Y le ponen Suficiente Volumen Volumen Para que Escuchen ¿Cuántos le dirán Quite eso Ponga otra cosa Ponga otra Ponga una salsa Ponga esto O ¿Quién sabe quién? Pero la fidelidad De saber Que alguien Está escuchando Oiga Tenemos ahí A un A Johnny 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 es un Un saludo para él Un saludo Johnny Y queremos Escuchar Lo que tú tienes Bueno Buenos días Mi nombre es Johnny César Gómez Este Quiero enviarle Un saludo enorme A los que escuchan La mejor emisora del mundo O sea Radio Natividad Y especialmente A A los Esposos Ali Isidra En el programa Fiesta en el cielo Pues Quiero enviarles Un saludo enorme Un abrazo Saludo a mi mamita Allá en la casa Allá Ella está allá Ya sabe Que me está Escuchando Y a todos A todos los que Me escuchan A todos los que Me conocen A los que no También Yo soy el 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 Bucetero El Bucetero No El conductor De Bucetas Que Que manejaba En la línea Intercomunal Ahorita estoy en otra línea Pero sigo escuchando La voz de Dios ¿No? Sigo escuchando La mejor emisora Del mundo O sea La emisora Católica Del Táchira Y Y de verdad Que Que Contento Feliz Alegre Porque Dios me puso Esta emisora En mi buceta Que En mi buceta En En mi trabajo Y yo pues Poco mucho Cuando puedo Cuando no se puede Como dice San Pablo A tiempo A destiempo Que le llegue Una palabra Una voz de aliento De todos los programas O del mismo evangelio Del día Algo que le llegue Algo Yo Soy muy contento Y muy feliz De que Con una sola palabrita Que alguien necesite Que alguien necesite Cuando Está escuchando Cuando estoy escuchando Yo la La mejor emisora Del mundo Que Conteste Que Que le llegue Que Que le sane Que le sirva Con eso Yo me Yo me doy por pagado Bueno Un abrazo Los quiero mucho Saludos a todos A todos allá En la China En Japón Donde Quiera que se encuentre Mi orgullo De que Escuchen La mejor emisora Del mundo Sea Aquí en el Tachira Radio Natividad Saludos Y bendiciones Testimonio hermoso De alguien Tan valiente Que es capaz De tener En su Buseta Para con los pasajeros Pone Radio Natividad Porque él dice Una sola palabra Es necesaria Para que una persona Escuchando esa palabra Su corazón Sea transformado Ya que el Señor Dice Que una palabra Tuya bastará Para sanarnos Que bien Eso es hacer Apostolado Eso es ser Dejarse usar Y utilizar Por el Señor Que bendición Así que Felicitaciones a él Que el Señor Lo guarde Y le siga dando Esa constante Y esa permanente Vocación A llevar De alguna manera La buena nueva A través de esta emisora Que es Radio Natividad Que el Señor Lo bendiga Y bendiga en este momento Porque estamos seguros Que él Pues va justamente Con su pasajero Pero que alguien Está escuchando Alguien en esa Buseta Está escuchando Precisamente Lo que Necesitamos escuchar Una palabra tuya Bastará para sanarnos ¿Qué es lo que dice usted Cuando va a recibir la comunión? ¿Ah? ¿Qué es lo que vamos a recibir Cuando el sacerdote Nuestra el Santísimo Nuestra la hostia consagrada Que dice Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo ¿Y qué? ¿Contentamos nosotros? Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero Una palabra tuya Bastará Para sanarnos Vamos a un tema musical Y volvemos nuevamente Con ustedes Ya despedirte ¿Qué tal padre? La gloria del Dios de Israel Radio Natividad La voz de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Estamos seguros que Podemos meditar Los misterios dolorosos Que nos ayudan a nosotros A cada momento Vivir una experiencia tremenda De lo que valemos nosotros Por eso nosotros somos capaces De decir aquí Que hay fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Que hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Isidra Nos despedimos Será hasta el próximo programa Cuando nuevamente estaremos De vuelta con ustedes Un saludo y muy especial A nuestra señora Gladys Fiel oyente de Radio Natividad Que está cumpliendo 81 años Así que Feliz Gladys Escalante Bendito sea Dios Hemos estado bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Los esposos Alí e Isidra Abraham Se queda Con buena música Nos vamos entonces De la carta a los hebreos Capítulo 4 Versos 1 al 5 y 11 De la carta a los hebreos De la carta a los hebreos De la carta a los hebreos